Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Estrella Te Conecta, como siempre trayéndoles muchísima información de mucha utilidad para usted y su familia aquí localmente. El día de hoy le quiero dar la bienvenida a unas amigas de El Centro Amistad. Ella es Elena Aranda, directora de Equidad, Bienestar y Educación. Bienvenida Elena, muchas gracias. Y también a Ana Karina Casas y Barras. Ella es coordinadora de acceso y desarrollo comunitario. Bienvenidas las dos. Gracias por estar conmigo. Gracias. Gracias por la invitación Isaura. Elena, platícanos para todos los que no conocen esta organización, ¿quién es Centro Amistad? Mira, el Centro Amistad es una organización que nació hace más de 20 años por personas de la comunidad y personas que hablan español, inmigrantes, y nuestra misión es crear oportunidades y programas que promuevan la equidad en la salud, educación y la calidad de vida para que nuestra comunidad, para una comunidad específicamente que te estoy hablando, que estamos en el condado de Boulder. Y es una organización, como te digo, que es de latinos, para latinos, latinx, ¿verdad? Personas de color apoyándonos mutuamente en nuestras necesidades. Perfecto. Ana, ¿qué es lo que la motivó a usted para trabajar en una organización como Centro Amistad? Creo que nuestras experiencias de vida, bueno, personalmente, a mí, mi experiencia de vida, de crecer en esta ciudad que, donde hay muchísimo privilegio blanco, la manera que fuimos tratados en la escuela, mis hermanos y yo, la manera en que uno de ellos fue, cuando cumplió 18 años fue deportado, todo lo que vivimos, me trajo aquí para poder compartir lo que aprendí durante estas experiencias y para mejorar colectivamente con mi comunidad las experiencias de las futuras generaciones. Muy bien, tu aprendizaje lo convertiste en apoyo para ayudar a las demás personas. Yo siempre he dicho en todas mis entrevistas con las organizaciones que admiro su pasión de ayudar, de servir, realmente es admirable. Elena, ¿y usted qué nos platica? ¿Por qué está en el Centro Amistad? Pues, básicamente, las experiencias similares, trabajar en sistemas establecidos que no son hechos por, para las personas de color, en este caso, la palabra BIPOC. Y yo vengo, yo soy primera generación también aquí, como, como, como Ana. Ana vino desde más chiquita, yo vine ya más grande y vine con una, con una carrera, ¿verdad? Con un privilegio de venir con, con una carrera de psicología y entrar a sistemas tan rígidos que es, que, que son tan diferentes que como trabajamos en México. Entonces, la, la manera de trabajar es, es, es de repente dolorosa porque no podemos hacer el trabajo que nosotros queremos porque no están diseñados para nosotros. Y uno de los, de los sueños más grandes para mí es, es poder ofrecer lo que yo aprendí a mi propia gente y de mi, de la manera que mi propia gente se lo merece y tenga acceso y equidad en la salud mental. Eso fue básicamente mi, mi, mi área. Y también poder, poder decir que nosotros no necesitamos estar como profesionistas, no necesitamos estar esperando que la gente venga hacia nosotros, enferma, este, con, con muchas necesidades, sino ir a la comunidad y prevenir eso. Prevenir y que la gente tome más control de, de su vida, tenga más, más apoyo y tenga, y conozca sus derechos en todos los aspectos y sobre todo en su salud. Es admirable la labor que hacen de verdad, Elena. Ahorita que comenta de cómo llegar a la comunidad. Entonces, ¿cuál es la misión principal del Centro Amistad? La misión es poder llevar acceso y equidad a nuestra gente y crear oportunidades, pero al mismo tiempo que nuestra gente tenga, tenga el conocimiento y conozca sus derechos para que abogen ellos mismos por ellos mismos y sobre todo colectivamente crear cambios, cambios que, que nos oprimen, cambios que nos enferman. Y si somos, si somos una comunidad informada y si somos más, tenemos más poder. Exacto. Juntos somos más y podemos más. Eso es un bonito mensaje. Ahorita que comentaba de, de, de llevarles información de, de que ellos aprendan sobre el sistema. Ana, platícanos qué programas tienen disponibles. Ana, ¿cómo evolucionó el Centro Amistad y qué es lo que hacen ahora para llegar a la comunidad? Ok, como Elena mencionó al principio, el Centro Amistad fue fundado en el 2001 por líderes latinos, chicanos que vivían en Boulder. Ellos creían, querían crear un espacio en el cual la gente inmigrante, este, se podría reunir y no solamente recibir recursos, sino crear, este, talleres de educación y de empoderamiento, este, como también mencionaba Elena, para que ellos mismos, nosotros mismos, podamos abogar por nuestros derechos. Claro. A lo largo del tiempo, este, vimos que las necesidades de la comunidad iban cambiando y en el 2013, nuestra, la misión de amistad cambió, viendo las necesidades de, 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 de equidad en la salud, ¿verdad? De que no teníamos los mismos privilegios, no teníamos los mismos recursos que la comunidad anglosajona aquí en Boulder. Como he dicho muchas veces, la, una, es, Boulder es una de las ciudades más saludables de Estados Unidos, pero eso es solamente, ¿verdad? Para un, para una clase de, este, de residentes de la ciudad, ¿no? Para todos. Entonces, la misión de amistad cambió, ¿verdad? A lo que mencionó Elena hace ratito, de crear programas, crear equidad, no solamente educación, pero también de ejercicio, de deporte para los jóvenes. Ahorita, bueno, el programa Compañeras ha estado vigente desde antes que cambiara la, la, la misión. Sí, y fue creado por Elena Aranda, no sé si quieras. Sí. Elena, ¿qué le parece si nos platica cuáles son los programas y para quién están dirigidos y a quién nos puede platicar todo lo que está disponible y también, por favor, cómo es que pueden acceder a ellos y quiénes? Tú dices del programa Compañeras y yo puedo hablar de los otros programas. Muy bien. Que se crea una base del programa Compañeras. Sí, cuando nace el Centro Amistad, nace sin ninguna programación, nace por las necesidades específicas de una comunidad que entonces estaba luchando por tener licencias. Imagínate cómo, cómo va, va evolucionando y van cambiando las necesidades y eso precisamente es algo que hace amistad muy bien. No es que tenemos una misión y ahí nada más trabajamos. No tenemos una misión y tenemos, tenemos prioridades, pero se van cambiando de acuerdo a lo que la comunidad quiere. Y en aquel momento, yo trabajando como, como terapeuta en la comunidad, yo brindaba mis, mis, la psicoterapia en las casas. Y yo veía que mucha de nuestra gente ni siquiera necesitamos un diagnóstico. Necesitamos sentirnos seguros. Necesitamos sentirnos que este, este lugar nos pertenece. Necesitamos socializar. Necesitamos hablar sobre, sobre los cambios culturales y lo que hemos dejado y el duelo de, de vivir en este, en este país. Y eso aquí lo clasificaban como depresión, ¿verdad? Una depresión severa y cosas así. Debemos de hablar sobre, sobre explotación, sobre, sobre raza, sobre microagresión, muchas otras cosas que no están escritas, ¿verdad? En los manuales blancos. Y en eso yo decido que un programa de mujeres donde nos apoyamos, mujeres con mujeres, y también quitamos ese, este, esta, nos damos cuenta del privilegio que tiene cada quien y cómo vamos a usarlo a favor de la mujer. Y se creó el programa Compañeras. En eso es que, de repente, conocemos a Isaura. Le decimos, Isaura, pues, ¿tú qué eres? Yo soy reportera. Yo, Sara, ¿de dónde eres? Puedes venir a nuestro grupo, a nuestro círculo de mujeres y hablarnos de ti. ¿Cómo le hiciste? Porque tú, Isaura, vas a inspirar a otras mujeres. ¿Y por qué otras mujeres van a inspirarnos a nosotros? Y no estamos diciendo que solamente vamos, vamos a ser inspiradas con mujeres que hemos tenido más privilegio, porque nuestras mujeres, todas tenemos un talento, ¿verdad? Todas tenemos algo que compartir y ese es como, como la visión de, de, de compañeras. Y gracias a que, a que nos reuníamos semanalmente, nosotras dijimos que queríamos ser celebradas todavía más. Y nace la Cumbre de Mujeres hace 18 años, que después te puedo hablar de, de la cumbre. Pero en base a ese grupo de, de compañeras, empezamos a decir, bueno, necesitamos también grupo para jóvenes. Necesitamos grupos para personas mayores. Necesitamos salud mental en nuestra, en nuestra comunidad. Y empezaron a surgir otros, otros programas. Y tú puedes hablarnos más de los programas que ahora ya tenemos. So, actualmente tenemos varios programas, empezando con promotoras de salud. Promotoras de salud son mujeres de la comunidad que se han, que han tomado clases, se han certificado, por ejemplo, en diabetes. Han tomado, este, talleres, acerca de todos los recursos que tenemos en la comunidad para compartir con nuestro, con nuestra comunidad. Y, este, tenemos, y hacen diferentes, diferentes cosas. So, una de las cosas que hacen es, una presentación en casa acerca de los daños de las bebidas azucaradas, ¿verdad? De enseñar a la comunidad, este, cómo leer las etiquetas nutricionales, este, mejores opciones de bebidas para ellos y para, para sus hijos, ¿qué es la diabetes? Y que la razón principal de, de diabetes en los Estados Unidos, una de las causas principales es las bebidas azucaradas. Otra de los, de las cosas que hacen es un programa que se llama el reto saludable, que es un programa de ocho semanas donde ayudan a personas a desarrollar mejores hábitos, tomar más agua, comer más saludable, hacer más ejercicio. Este, dentro de ese programa, de promotoras de salud, también hay un programa que se llama Fiesta en la Escuela, que es un programa que hacen en las escuelas, programas de después de escuela donde les ayudan a los niños a escoger, este, mejores snacks, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué son los snacks más saludables? Este, les enseñan sobre nutrición. Tenemos el programa de arte sana que es bajo compañeras, que es un programa de arte, de arte donde personas pueden venir, crear arte, hablar sobre ellas, sobre lo que están pasando, este, sentirse en comunidad y, como dicen, ¿verdad? Arte sana o la cultura cura. Este, ¿cuál otro programa tenemos? Tenemos frutas y verduras que está apoyando ahorita mucho a las familias. Bueno, el programa de frutas y verduras es una colaboración con Boulder County Public Health, el Salud Pública del Condado de Boulder, donde damos vouchers, cupones de frutas y verduras a nuestras familias. Y depende de la cantidad de personas en su casa, reciben cierta cantidad de cupones por mes. Y les ayudan a, específicamente, a comprar frutas y verduras frescas. Y, este, ya, a mí, eso lo dice todo, ¿no? Les ayuda a consumir más, estar más saludable, este, les ayuda financieramente. Ah, el, el, bajo programa compañeras, también tenemos el programa de salud, salud y sabiduría, que es un programa específicamente para personas mayores de 50 años, que también es, son reuniones, son grupos donde gente mayor se puede reunir y sentirse acompañada, ese, platicar, hacer acte, este, y bajo este programa, pues, también, este, tenemos, servimos a gente de mayor edad en los diferentes programas que tenemos, no solamente, específicamente en ese programa, ¿verdad? Ajá. Y Raíces Vivas, este, es un programa para los jóvenes que se ve diferente a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel, de elementary school, de, de primaria, este, juegan con ellos en las escuelas, like deportes, fútbol o, o básquetbol. En middle school y en high school, ya se ve un poquito más diferente, ¿verdad? Se enfocan más en identidad y salud mental. ¿De quiénes somos? ¿De quiénes somos? Ya, o sea, si nacieron aquí de padres inmigrantes o han estado aquí por mucho tiempo o si se consideran, este, indígenas, ¿verdad? De que nuestra, nuestro, nuestra gente, nuestros ancestros han estado en estas tierras por muchísimo tiempo y, y quiénes somos como, como comunidad aquí en este, en este país. Se, se, se enfocan mucho, mucho en eso y lo hacen en diferentes maneras, ya sea trayendo como personas para que hablen, speakers o yendo a diferentes lugares, como, este, la semana, fue esta semana, ¿verdad? Ayer. Que se fueron a. A, a poner como acupunt, no acupuntura, pero como, este. En semillas. Con semillas en los oídos para reducir el estrés y así. Se ve, bueno, se ve el programa de diferentes maneras. A, este, escuela de padres y madres. ¿Quieres decirles? Yo puedo hablar de, de esto, de escuela de, de, decíamos escuela de padres porque, bueno, es como en general la paternidad y la maternidad, pero le pusimos a escuela de madres y padres ahora para incluir y es un programa de ocho clases que tiene que ver con, con su, como nosotros como padres de familia somos responsables de que la educación empiece en casa y para esto, como yo reúno mis emociones, como, como yo estoy aceptando la realidad que estoy viviendo y como la estoy manejando, como yo respondo para que mis hijos respondan igual que yo, como el ejemplo que nosotros estamos dando es lo que va a dar la base de los valores y, y, y de lo que quiero que mi hijo sea en este, en este mundo, en esta comunidad y son basados en, en la terapia dialéctica conductual donde los papás y las mamás es como si regresan a la escuela y, y tienen proyectos semanales de cosas que a lo mejor no hemos hecho como hablar de nuestro amor para ellos, tener voz en las escuelas, este, tener relaciones saludables para, para nosotros también ser los modelos de nuestros hijos, entonces tiene que ver mucho con, con, con aprender nuevas destrezas, incluso muchas, muchas herramientas y habilidades de mindfulness, ¿verdad? Que ahora le llaman, le llaman mucho así, que es como conciencia plena de, de saber relajarse y saber también enseñar estas técnicas a nuestros hijos y a toda la familia. Este programa, Isaura, quiero hacer un paréntesis en eso, que, que, que lo vieron personas de la universidad y vinieron a preguntarnos si ellos podían hacer un estudio sobre, sobre esto porque, porque se ve, sabes, se ve muy bien y, y, y fuimos como a cuatro diferentes escuelas con padres de familia, con las parejas, porque es un programa donde vienen, vienen las parejas y que, si viene una mamá soltera, está bienvenida igual el papá o dos papás o dos mamás. Quienes estén a cargo de los niños hicieron una investigación para ver qué tan efectivo es el programa y ahora tenemos los resultados, que es un programa de evidencia, porque podemos ver el antes y el después de haber participado en este proyecto, entonces estamos súper contentos de poder decir, tenemos evidencia de, de que lo que hacemos funciona y así vamos a ir, este, viendo los demás programas cómo funcionan. Claro que sí, yo estoy completamente segura de que todos los programas funcionan. Lo principal que ustedes hacen, que es muy bonito, es incluir a toda la comunidad, que se sientan parte de una comunidad, ya sintiéndose parte de una comunidad, se sienten apoyados y se sienten seguros. Algo que mencioné, quiero hacer nada más un pequeño comentario de que mencionabas, de que todo comienza en casa, ¿no? La salud mental de nuestros hijos, física, todo, todo comienza con papá y mamá. Entonces, este programa me parece genial. Y claro que si todo está bien en casa, obviamente en la sociedad va a estar también muy bien. Todos estos programas que ustedes tienen disponibles, bueno, yo quiero aclarar, amigos, que el Centro de Amistad está en Boulder. Entonces, Elena, estos programas van dirigidos para cierto condado, ¿verdad? Bueno, estamos en el condado de Boulder y van dirigidos especialmente para crear equidad en la salud a nuestra propia gente que habla español, a nuevos inmigrantes, a personas que no tienen seguro médico o su estatus es diferente. Entonces, estas son las personas que nosotros invitamos a participar en nuestros programas. O sea que no tienen una restricción de código de área, es que alguien de Denver no puede ir para allá, es que alguien de Aurora no puede ir para allá. Ustedes aceptan a quien sea. En el condado, en el condado de Boulder. Tienen que ser residentes del condado de Boulder, excepto la hombre que ya hablaremos, ¿no? Porque eso lo estamos haciendo ya a otro nivel de donde sea pueden venir personas. Sí, solo me gustaría aclararle a todos nuestros televidentes porque nos ven en muchos lugares que sí tienen, ustedes están dedicados para esa comunidad, la comunidad del condado de Boulder. Por favor, si nos están viendo, aprovechen todos estos programas que el Centro de Amistad ofrece porque pues son para ustedes, para su bienestar de salud, física y mental y sobre todo que estemos muy bien en la sociedad. Elena, entonces vamos a platicarles a todos nuestros televidentes y sobre todo a las mujeres de este evento que ustedes ya tienen cada año, que es un evento muy grande al cual yo voy a asistir, estoy segura, que se llama La Cumbre de Mujeres. Platícame qué es lo que es este evento, a quién está dirigido y qué es lo que ustedes buscan con este evento. Bueno, es un evento de mujeres para mujeres, por mujeres, que como te digo, nace en las raíces del primer programa, compañeras. Y quiero hacer un pequeño paréntesis porque son temas de sanación, de sanación colectiva y en la sanación colectiva pues hablamos mucho de salud mental y esto va en todos nuestros programas. Pero tenemos un programa específico, Isaura, que quisiera mencionar que se llama Círculo de Bienestar Emocional. Y en el Círculo de Bienestar Emocional tenemos terapeutas, bilingües, biculturales. Elena, veo que para ti y para Centro Amistad es muy importante el bienestar emocional. Platícame un poquito más a detalle sobre el Círculo de Bienestar Emocional. Claro, como ya te había mencionado antes de que trabajaba en un lugar que era de salud mental y daba mis servicios para las personas en español, ya no trabajo allí porque hemos traído ese programa al Centro Amistad, que es uno también de mis sueños, como psicoterapeuta y lo que hacemos es que nosotros tenemos un círculo de terapeutas, bilingües, biculturales, con licencia para dar psicoterapia y estamos ofreciendo ocho sesiones a la comunidad completamente gratuitas. Y esto lo hacemos en las oficinas que tenemos, pero ahí mismo en este programa iniciamos un subprograma que se llama Compañeras del Bienestar Emocional Comunitario. Estas compañeras son como promotoras de salud, pero en salud mental y están capacitadas y están entrenadas para enseñar a la gente a cómo también regular sus emociones y cómo enfrentar ciertas, ciertos barreras en la salud mental. Estas compañeras no están esperando a nuestros participantes en casa, digo en la oficina, ellos van a casa, ellos van a casa o a un lugar seguro donde se sienten para poder hablar. Y también ofrecemos ocho sesiones y esas ocho sesiones están basadas en esas áreas de la psicología que se llama el DVT, que es terapia dialéctico-conductual y activación conductual. Cada semana también ellos practican algo donde van a descubrir el antes y el después de alguna práctica de activación conductual. Y básicamente, sabes, cuando nosotros lanzamos este programa, vemos la necesidad tan grande de nuestra comunidad de tener este apoyo psicoterapéutico, que aunque no son psicólogas, son compañeras de apoyo emocional. Y eso abre la puerta y abre también la idea de poder hablar de nuestras cosas sin el estigma de la salud mental. Entonces, creo que es uno de los logros bien bonitos que hemos alcanzado aquí en Amistad. Sí, a mí también me parece muy interesante cómo manejan todo sobre la salud mental. Y yo les quiero decir a ustedes, amigos, que nos están viendo otra vez nuevamente, que aprovechen todos estos recursos que el Centro Amistad les ofrece. Elena, sé que tienes una invitación muy especial que hacerle a nuestro público, así es que adelante. Claro, quiero decirles que celebramos la número 18, Cumbre de Mujeres y Cumbre Juvenil. Y va a ser en septiembre 7, la Cumbre de Mujeres, y septiembre 6, la Cumbre Juvenil. El tema es Liberación Colectiva, Nuestra Historia en Movimiento y Sanación Colectiva. Ana, ¿dónde pueden nuestros televidentes, alguien que esté interesado en alguno de sus programas, ponerse en contacto con ustedes, o ver más a detalle todo lo que ustedes han hablado con nosotros? Bueno, pueden visitar nuestra página de web, que es www.elcentroamistad.org. O mandar el correo electrónico a info.elcentroamistad.org. Y nuestro número de teléfono es 303-443-9899. Y por supuesto, amigos, búsquenos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, que estoy segura de que ahí ponen toda su información, proyectos, clases, talleres, y todo lo que tienen disponibles, y su calendario de cuándo empiezan todos estos programas. Elena, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Hay algún mensaje, Elena, que te gustaría brindar a nuestros televidentes? Sí, yo quisiera decirles que hay que crear estos espacios de seguridad y de sanación colectiva. Así es que aquí los esperamos. Cuando puedan, pueden acceder si vienen a los grupos con nosotros, a las cumbres. Y muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Ana. Gracias, Elena, por habernos acompañado en este programa Estrella Te Conecta, y por habernos traído toda esta información tan importante para toda la comunidad, que espero que sea de mucho provecho. Y, pues, por supuesto, también gracias a ustedes, amigos, por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo programa, y quédense con nosotros con más de la programación. Hasta luego. Infórmate con nuestro calendario comunitario que trae a ti recursos locales como clases, talleres y programas, entre otros. ¿Sabías que tener un seguro médico adecuado puede marcar la diferencia en la vida de las personas con discapacidades? Amigos de México los invita a su taller sobre médica y comprado, el lunes 20 de mayo de 12 a 1 de la tarde, en el 111 del Mars Circle, en Aurora. Para más información y para registrarte, visita la página de Facebook de Amigos de México. Encuentra apoyo y servicios de salud, educación, empleo, entre otros, en la Feria de Recursos Bienestar Comunitario, del 31 de mayo de 11 a 12 de la tarde, en Nuestra Señora Madre de la Iglesia. ¿Tienes un adolescente en casa y te gustaría mejorar su relación? Recibe tips y consejos gratis a través de la plataforma de Padres TalkParent.org Es muy fácil. Solo agrega tu número y comienza a recibir textos llenos de información confiable. Para más información, búscanos en nuestras redes sociales como Estrella TV Denver 53.